¿Qué pasa? ¡Uy! Ya lo que me faltaba Yo creo que ya no me duele tanto Seguro Que si, que si, que solamente ha sido el golpe Solo ha sido el golpe Si se te ha salido el brazo yo agarro y tiro No, no, no sé más el del brazo Creo Por si acaso Un montón Un montón, supuestamente Yo no lo he experimentado No, no, o sea que duele que Ah, una afirmación Me cuesta el idioma, déjame O sea, no, no, no Lleva como pregunta el Eso duele, no, no, no Si otra cosa no, pero tener problemas Yo he tenido problemas de esos bastantes Vale, vale, que no había entendido que me cuesta el idioma Quisiera quitarnos del culo Si, sería, sería lo suyo, si Porque yo no corro peligro, pero Si Pues estamos algo deprimidos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Porque queríamos comprar la taberna de Valentine y nos la han robado Uy ¿Y quién tiene la taberna? Es Bacardi, creo Sí, ese, ese Ese Bacardi, sí Han extendido su negocio también El chil lo ha comprado el... Pues lo íbamos a comprar nosotros Ya lo hemos podido ya A ver, pues... ¿La armería al final lo han agarrado, Henry? Eh... Están en trámites, pero no lo han hecho Si... 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 Al mejor postor, si me entiendes Lo peor de todo es que el mismo nos dijo que no dejaba el dinero para comprar la taberna Eh... Don Chile Claro, es que nos va diciendo Y yo te dejo dinero Y luego el hijoputa me roba la... La taberna Nos vea, que mala gente Y no... Y no es posible... No cabe la posibilidad que lo que hay... Es que no lo sé, eh O sea, yo no estuve en esa conversación No es posible que lo que eh... También haya pensado... Así un poco... Como... De reojo Es... Que trabajéis ahí... En plan... ¡Una polla! Yo no trabajo para nadie Nada más que para ella Eso te iba a decir yo Porque te... No, iba a soltarme un puñetazo Bueno... A ver... Teni... 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 Trabaja para los dos, pero... Bueno, pues para ti también Pero vosotros me cais bien Eh, buen puto no... No, no tengo que cais bien, eh No, no... A ver, eh... Que está feo... La cosa que más... Ah... Hombre, eh... No me jodas... Estar muy feo, la verdad... Es que ni me jodas ni empeodas, vaya... Eh... ¿Qué pasa? Pfff... ¿Cómo que me pasa? Que se mata la niña Pero... Espérate... 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 Cuidado... Espérate... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... ¿Qué tal se encuentran? Muy bien, la verdad... Estamos buscando el rascabucho... ¿Lo han visto? Eh... Lo he visto esta mañana... Nos hemos subentejado a observar... No pasa... No tenemos que hablar con el rascabucho... Es verdad... No entiendo... Eh... ¿Qué sabes del ritual este de... De la India? Eh... ¿Qué es? Ah... Ya, sí... Eh... No sé si radio mañana... Pero tenemos que ir a la zona... En... En Valentine... ¿Alguien me explica? ¿Cómo que ritual? ¿De qué estamos hablando? Me ha dicho que... Que hice... Con un vestido... Con algo de dulce... Es hora de sacar mis pieles... Bueno, ¿qué vais? ¿Mata a una cabra? Yo he matado a los lobos por ahí... Eh... Es mi momento... ¡Vuelve! ¡Señor! ¡Mis pieles! ¡Dame mis pieles! ¡Dame mis pieles! Escúchame... Yo si le doy a este señor... Las pieles de lobo que llevo cazando todo este tiempo... Yo creo... Yo creo que me hacen un traje de lobo... O de lobo... Ya, yo creo que sí, eh... Yo voy a ir con mi puma... Que llevo... Lo tiene aquí siempre guardado mucho tiempo ya... Yo... Yo voy a investigar... Voy a investigar así... Como un poquito... Me... Me... Me esperas por aquí... O te vas a la taberna... Eh... Porra, 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 porra... No sé... Bueno... Espero en la taberna... Porque es que también me estoy muriendo de... Sí, sí... Hostia... Pues ahora que lo dices yo también... Uy... A ver... Es que yo lo selecciono... Tipo... Me lo pongo rápido... ¿Sabes? No te preocupes... No te preocupes... Si... Si yo también... Si yo también... Pues ahora voy a ponérmelo en un momento... Ay no... Dar... Dar no... Uy... Pues justamente Luna a lo mejor no es la mejor idea, eh... Voy... Ya tío... Yo... Yo le iba a dar... Yo le iba a dar mañana si te das cuenta... Solo que... Delante de la... De la pava... No... No sabía como decirle... ¿Sabes? Si te das cuenta yo se lo iba a dar mañana... Si... Le has mandado el... Mensaje... Vale, 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 vale... Vale, vale, vale... Pero sí, 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 sí... Yo tampoco lo he visto bien... Yo... Yo tampoco lo he visto bien... Eh... A ver, que yo hice... No sé... No, no sé lo de la... Cosa esta... Pero... C sí... Vale... Tengo tiempo para... Para hacerlo... Tengo tiempo para hacerlo... ¡Hola, Vega! ¡Hola, Vega! ¡Gracias! Un lobo blanco me cuadra Bueno, técnicamente Un lobo negro, venga Un lobo negro, venga Sí, pero es que va a pasar algo Que no tengo yo muy claro el qué Pero bueno Conca Quizás es un poncho ¡Gracias! 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 ¿Tiene que ser un pantalón? Si, no. ¿Tiene que ser un pantalón? ¿Tiene que ser un pantalón? ¿No? Si, no. Si, no. Si, no. No. Hoy he tenido un día... No más pichula. No. Hombre, no. Bien o mal, un poco pocho, eso sí. Un poco pocho, pero bueno. 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 Un poco pocho. Un poco pocho, pero bueno. 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 Un poco, pero bueno. Un poco, pero bueno.